Presentación, por favor. Mayra Reina Reseni. Vemos que hoy en día hace acto de presencia en este gran festejo que año con año se realiza a través del HACI Ayuntamiento el Día del Barrendero. Coméntenos, ¿cómo vio este festejo? Pues aquí compartiendo con todos los compañeros de saneamiento básico, los que hacen el servicio duro de Acapulco, los más solidarios y los que menos han remunerado y sobre todo reconocidos. Entonces, es lo menos que podemos hacer como parte del ayuntamiento, compartir con ellos, estar un rato con ellos y para eso nos organizamos todos. Todos nos organizamos. Escuchamos que la presidenta municipal comentó que se está trabajando de una manera constante en la limpieza en la ciudad, pero también vemos que en el puerto turístico hacen falta los contenedores de basura y que hoy se encuentran almacenados en esta área de la dependencia de lo que es saneamiento básico. Se están rehabilitando algunos, como ustedes ven. Algunos ya no son funcionales y como saben, también dejaron muchas áreas ya sin mantenimiento. Entonces, estamos haciendo lo posible porque se vuelvan a recuperar los que sirvan y comprar nuevos. ¿Morena contribuye a esta labor del trabajador? Claro, ahorita lo acaba de decir la licenciada, se van a revisar los casos de supernumerarios que tienen 20, 25 años, 30 años y que no han seguido bases, pero si cada caso es especial, se va a hacer una mesa de trabajo, lo acaba de anunciar y estamos trabajando para ello. ¿En la mesa de trabajo? Pues, felicidades a todos los compañeros barrenderos, esperamos que la sociedad que reconozca su labor, eso es lo importante. Gracias a todos y saludos. Gracias.